Me encantan bastante Pues tú más que nadie sabes que eres dueña de mi corazón Ya no hagas coraje Mira cuánto tiempo ha pasado y seguimos juntitos tú y yo Ya no me regañes Pues bien me conoces y sabes que es verdadero nuestro amor No, 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 no Te miro a los ojos Y luego me pierdo y te juro que no sé qué puedo decir Es que son hermosos Mas cuando me miran siento que se miran hasta más feliz Te traigo loquita No prometo nada pero ya verás que te haré sonreír Te traigo loquita No prometo nada pero ya verás que te haré sonreír Te traigo loquita No prometo nada pero ya verás que te haré sonreír